Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichanel. Amigos, tenemos que decir que ya nos parece demasiado frío lo que está haciendo Sálvame con el tema de Ivonne Reyes. Nos parece ya que se están traspasando muchísimos límites, nos parece que ya se están pasando en un tema como es el tema de la paternidad, que es un tema en que ellos lo vean de mucha gracia, aunque puedan intentar hablar y hablar y hablar y sacarle al pobre Alejandro Reyes, pues no sé que si no es el padre, que si puede ser el padre de Fulanico, de Menganico, porque hay que decir que esta cadena que defiende tanto a las mujeres, pues ha estado durante todas las semanas sacando todas las supuestas personas con las que ha estado Ivonne Reyes, todos los supuestos novios, todos los supuestos amantes que ha tenido Ivonne Reyes. A ver si vamos a defender a la mujer y ahora resulta que la van a poner a la pobre como que se va con el que primero pase. En fin, sea como sea, tenemos que decir que ya nos parece demasiado que hoy empezará el programa con este imitador donde hoy ha salido imitando a Pepe Navarro y donde en este caso estaba gritando a los cuatro vientos que él no era el padre y que no era el padre y que lo dejaran ya en paz y que se lo iba a decir en español y que se lo iba a decir en inglés. O sea, dando a entender, por supuesto, el personaje de Pepe Navarro, estaba criticando lo que él hacía, pero a su misma vez, otra vez, machacando y machacando lo mismo. Nos parece ya demasiado que se esté poniendo siempre en duda lo que digan los jueces y es que tenemos que decir que un juez ha dicho que Pepe Navarro es el padre biológico y es el padre por sentencia de este chico. Si Pepe Navarro, lo siento mucho, no hubieses querido que hubiera salido la sentencia, tú hubieses presentado, que tuviste cuatro ocasiones para presentarte y para demostrar verdaderamente a los cuatro vientos, como lo estás haciendo ahora, el que este chico no era tu hijo. Pero como no lo demostraste en tu día, pues ahora te tienes que aguantar. Y sabes que os decimos que lo que están haciendo en este caso Ivonne, su hijo, es lo mejor que le pueden hacer a Pepe porque sí es la mejor forma que tiene de rabiar. Porque él está paseándose y paseándose por todos los platos, está diciendo a los cuatro vientos que no es su hijo, está diciendo a los cuatro vientos que tiene muchísimas pruebas, muchísimas pruebas de ADN, pero sabéis que os decimos que verdaderamente Ivonne y su hijo están saliéndose con la suya porque ellos son muy listos, les va a dar lo mismo, porque ellos se van a quedar con su verdad jurídica y es que su verdad jurídica es que este señor es el padre de él. Y al igual que Pepe en su día no quiso hacerse las pruebas para que no saliese demostrado que era su hijo y aunque le dijeron que era su hijo, él se iba a quedar diciendo que no se había hecho esas pruebas, ahora se va a quedar al revés, Pepe, que tú vas a decir que no es tu hijo, que tú vas a decir que tienes muchas pruebas como que no es tu hijo, pero si Alejandro no se hace las pruebas, resulta que tú te vas a tener que aguantar porque no vas a poder demostrar nunca que verdaderamente esas pruebas se han hecho de manera legal y no es tu hijo. En fin, sea como sea, así son las cosas, nosotros nos ha parecido peupérrimo, lo que hemos visto esta tarde en Sálvame, porque ya basta de estar haciendo gracias con cosas que pueden doler muchísimo, porque mientras que todos esos colaboradores se están riendo de esa situación, se están mofando de las formas en las que tiene este hombre de hablarle a la gente, porque salía como hablándole a la gente con un desprecio, a la presentadora, a los compañeros, al público incluso, pues eso por lo visto se ve que le gusta y oye, pues esta cadena que es tan galardo o nada, pues utiliza esto para seguir mofándose de todo. Nosotros, como ya sabéis que aquí en Chony Channel solamente nos queda desearos un súper fin de semana, súper puente para los que lo tengáis, para los que no, pues también que lo disfrutéis, que podéis aprovechar por lo menos los días de descanso que podáis tener, sobre todo nos interesa que seáis muy pero que muy felices y por supuesto que muy pronto venimos con más noticias y ya vamos a poner aquí ya la entrada de navidad, porque ya se huele, se huele a navidad. Gracias por confiar en nuestro canal Chony Channel, tu diario rosa.